Bienvenidos al video tutorial del concurso nacional de oratoria, una guía realizada para que tanto estudiantes y docentes tengan una mejor preparación en todos los aspectos del concurso. Pero antes de seguir, les pregunto, ¿saben ustedes qué es un tutorial? Un tutorial es un curso breve, no presencial, sobre cualquier tema. Lo hemos dividido en módulos para que puedas verlos seguidos o por separado. Lo podrás descargar en tu ordenador o consultarlo en línea. Ahora les invito a un lugar muy especial. Este es el aula virtual del concurso nacional de oratoria. Aquí encontraremos conocimientos y experiencias de talleristas, docentes y estudiantes que han pasado por el concurso nacional de oratoria. Nuestro objetivo es mostrarles a través de estos cuatro módulos los errores más frecuentes que se cometen y cómo corregirlos. Acompáñenme en este recorrido. Hola Gaspar, ya sé que estás trabajando en tu pieza de oratoria. ¿Me puedes decir qué pasos has seguido para hacerla? Yo primero pienso en lo que quiero decir y después lo escribo. ¿Y no te parece mejor si antes de escribir investigas el tema? Así te formas tu propia opinión, decides qué quieres expresar y tu pieza será única. Pensándolo bien, tienes razón. Ven conmigo al aula virtual del concurso nacional de oratoria y te mostraré cómo hacerlo. Gaspar, bienvenido a esta aula virtual del conocimiento ideada especialmente para nuestros oradores. ¿Listo para iniciar? Por supuesto. Perfecto, mira esto. Sé creativo al investigar. No te concentres en una sola fuente de información. Utiliza textos, internet, periódicos, entrevistas o documentales. Antes de redactar tu pieza debes tener una estructura. La estructura es el orden del contenido de tu pieza y toda estructura tiene cuatro partes. Introducción, desarrollo, conclusión y cierre. La estructura da coherencia a tu pieza y te permite ordenar tus ideas. En cada parte de la estructura coloca las ideas y la información que hayas seleccionado al investigar según correspondan. Seguramente para el desarrollo tendrás varias ideas y podrás tener más de un párrafo de desarrollo. Pero no abuses. Concéntrate en pocas, pero mejores ideas y desarrollalas bien. Cuando uses datos estadísticos y citas, relacionalos con tu contenido. Asegúrate de darle a los datos la interpretación correcta. Recuerda siempre que no se trata de nombrar datos por nombrar, pues si lo sabes utilizar, los datos respaldan e ilustran tu contenido. La pieza debe durar tres minutos, pero tres minutos respirando, pronunciando correctamente y proyectando bien tus ideas. Gaspar, ¿qué crees que debes recordar de este módulo? Tengo que recordar que hay muchas fuentes de información a las que puedo consultar. Que mi pieza tiene que tener estructura y que primero tengo que analizar los datos, comprenderlo y luego redactarlo a mi manera. Excelente.